Hola que tal, muy buenas, pues mira, ya estaba esperando varios paquetes de hace tiempo, de donde, de aliexpress, claro que si y resulta que me llegó un paquete, claro que si, aquí lo tenemos, ya lo abrí para no perder tiempo además de aguantar el móvil, sigo grabando con el móvil, bueno, total, que estaba esperando varios pedidos de los cuales, el primero de abajo, es una carcasa, bueno, es una carcasa, es una funda, una funda que pone Luxury Stand Wallet bueno, una funda de un Sony Xperia M4 agua, y que como veis, lo he pedido en noviembre, día 20 de 2015 ya estamos el día 26 de 1 de 2016, es decir, noviembre, diciembre, enero, bueno, ya dos meses y aún no he llegado, bueno, hoy justamente me llegó otra funda, vale, que era una funda del mismo teléfono solamente que era de silicona, y total, un poquito cutre el diseño, la verdad, con los Minions pero bueno, me llegó después de dos meses, que justamente fue en el mismo día venga, vamos a venir a lo que hemos venido, ¿no? bueno, pues también tenemos aquí una carcasa de Samsung Galaxy Note 12, Note 2, vale, modelo N7100 más, que viene más en el paquete con la frente de vidrio y de la lente y más las herramientas para poder cambiar lo que es el exterior de un Note 2, vale, de un Galaxy Note 2, que lo pedimos el día 4 de enero de 2016, perfecto, vale, me costó 11 euros con 88, de paso hemos dado clic a ver cómo va el tema ahora hoy en día y pues ya está, el precio ha cambiado, entonces lo compré en aquel día con rebaja, había descuento, ahora vale unos 14,85 y aquí como veis están todas las piezas, vale, lo que es la carcasa, la tapa, bueno, el marco, ¿no? el cristal de vidrio, herramientas y por allá atrás también lo que viene del teléfono, vale, a este pedido me preguntó un amigo por dónde podemos conseguir algo así que él no encuentra en ningún sitio, incluso lo buscó en Aliexpress, por eso os aconsejo muchas veces que intentéis buscar de muchas más formas, no solamente lo que podéis pensar que con los términos que podéis encontrar, vale, él también lo buscó como estoy diciendo en Aliexpress y no lo encontró, bueno, la caja, es una caja de polistireno, perdón, vale, como veis, llegó aquí en Baleares, España, ok, aquí está el que lo mandó, vale, aquí pone ponkeys, bueno, digamos tapa o carcasa de teléfono, vamos a abrirlo, como veis, como veis tiene un buen envoltorio, vale, está una caja muy bien diseñada y efectivamente aquí están las herramientas, vale, destoneadores, algunos plásticos, plásticos, bueno, yo no soy para tocar eso, así que yo simplemente se lo voy a dar al amigo que me lo pidió que se lo encargaría, aquí está la funda, la carcasa, no, desde la carcasa, vale, está todo envuelto, que son las dos piezas, no, vamos a ver, vamos a ver con atención los detalles, bueno, parece todo correcto, no, a ver, vamos a sacarlo fuera, y, pues mira, aquí está, claro, como podéis ver, aquí está la separación de la carcasa, no, que es el marco, y la tapa trasera, vale, y aquí abajo, pues, encontramos la parte del cristal, no, lo que es el vidrio, sí, bueno, no lo voy a abrir porque que se lo abra a él, si está roto, bueno, no creo que estaría roto, y aquí la última pieza, también viene en todo este paquete, pues, efectivamente, el paquete ha llegado en muy buenas condiciones, por eso digo, yo muchas veces, hay gente que se quejan de, de, lo que es de Aliexpress, pero también hay, a veces, las cosas llegan como toca y cuando toca, como habéis podido ver, la diferencia entre un paquete que me llevó en 20 días, más o menos, y el otro que me estaba tardando dos meses, y que aún, no, no ha llegado, por eso os recomiendo que miráis muy bien, las descripciones, cuando compráis un paquete, los, los votos, y, todos los comentarios, que dejan los usuarios que ya han comprado, vale, y, si no estáis seguro, pues, no, no deberíais comprar, pero a veces también hay que arriesgar un, un poco, vale, bueno, no lo voy a dar ningún voto, no voy a confirmar, a lo mejor con mucho voy a confirmar, o tampoco no voy a confirmar la compra, porque ya tengo el tiempo de sobra, vale, como podéis ver, aquí estoy pendiente de confirmación, que me queda un 40 días, y aquí abajo, el vendedor, me ha aumentado el tiempo de, pendiente de confirmación, otros 53 días, aparte de los dos meses que ya pasaron, así que, primero tenemos que, lo que os aconsejaría, primero, intentáis, digamos, montar lo que es, la carcasa, la tapa, y todo el rollo del cristal, el que sepa hacer lo que lo haga, sino que lo lleva un técnico, que lo haga un técnico, y todo, y todo,